¿Qué es lo que se puede hacer con la inseguridad en Rosario? Respecto a la inseguridad, me parece un diagnóstico muy ajustado, pero uno dice, bueno, ¿cuánto diagnóstico vamos a hacer? No lo digo en detrimento, por supuesto, de tu columna, digo, ¿qué acción podemos llevar adelante? Porque la verdad que el deterioro de la situación de la seguridad en la provincia y en la ciudad en particular es muy profundo. Por supuesto que el Consejo Municipal está fuera de un montón de resortes como son el Ejecutivo Provincial, el dominio de la policía, etc. Pero ¿qué pasa con la policía en la ciudad de Rosario, por ejemplo? Yo creo, Rodolfo, que esto ha tenido tú una secuencia, ¿no? Y si te pones a ver, yo cuando empecé con esta cuestión de hacer pública mi opinión acerca de la seguridad, allá por el 2009, si vos ves qué decíamos en aquel momento y qué planteábamos, hoy parece ingenuo. Cuando hablábamos de reformular la cuestión de la policía, dar tareas administrativas, yo decía a la Guardia Urbana Municipal hay que realmente emplearla en hacer tareas administrativas. Hoy, y por eso quizá ayer hemos podido expresarnos en un medio de la ciudad, en la capital, sobre algunos cambios de paradigmas que se están observando y que son para peor, lamentablemente. Uno quisiera decir que las cosas mejoran y sinceramente no lo podemos decir. Y ahora son los números los que ya lo indican. No es una sensación, con lo cual hemos perdido muchísimo tiempo en explicar la sensación, en este caso de Wiener, cuando decía que es una sensación la inseguridad. Después vino la estigmatización de Rosario. Decían, no, bueno, pero Rosario, en realidad todos se la agarran contra Rosario. Es un problema que no es ajeno a otras ciudades. Y luego ahora vienen los números y los números indican que la ciudad tiene los índices de violencia más altos del país. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los barrios? ¿Qué pasa con la policía? Digo, Juliano planteaba en una columna del diario que la gente ya ni le quiere avisar a la policía cuando hay un evento de inseguridad porque empieza a confiar en una precaria trama que se da en los barrios donde las bandas delictivas... ¿Cómo funciona eso? A mí me parece que si vos hacés historia, cuando asume el socialismo en la provincia no había graves problemas de inseguridad. Tenías los problemas de corrupción que eran los de la PISA. No tenías policías marcadas en grandes bandas. Tenías una tasa de homicidio relativamente normal. Era una tasa normal en relación a la cantidad de habitantes. y se toman algunas acciones. Primero, se emplea en el Ministerio de Seguridad a un plantel de gente de estudiosos del problema. Después eso se cambia y se modifica y se pone al frente de la policía. Álvaro Gaviola, que sabía de registro civil, de loterías, pero no era un especialista en el tema. Y sobre todo, cómo manejar la policía, el problema se descontrola. Trayendo como consecuencia una tasa de homicidio. Rosario, bueno, Santa Fe hoy la supera. Santa Fe tiene la tasa de homicidio más alta del país en relación a la cantidad de habitantes. Rosario bajó un poco ahora, pero son crímenes que se producen en los barrios y en general eso no cuesta demasiado a nadie. A nadie le importa o parece no importarle lo que pasa a los barrios. Los barrios, digamos, crecen en el centimetraje en los diarios a medida que se acercan al centro. Hay como noticia de adecuación. Esto lo sabemos lo que trabajamos los medios. Si es muerto en un avión en el Medio Oriente es chiquito así. Si los muertos son en Francia el título es más grande y si son en la Argentina mucho más. Digo, los muertos valen por la distancia. Lo que es tremendo, porque eso también se ve a la justicia. Vos tenés casos de gatillo fácil, muchos, porque la policía descontrolada también, que produce muchas muertes, donde a ese vecino le cuesta mucho trabajo llegar al centro, a tribunales, que se escuche. Primero probar que su hijo no era un ladrón, después le piden pruebas, que lleven testigos. Esto te lo dicen los padres de los pibes. Ahora, digo, es así como plantea Diego de que la población en muchos casos no va a la policía porque teme que el resultado final de ese trámite sea peor que tratar de arreglar algo con los delincuentes. Al menos de los hechos menores sí. O sea, si vos podés evitar, a mí me han robado y no denuncié el arrebato. O sea, porque es una pérdida de tiempo, por un montón de razones. Eso es así, pero creo que lo realmente preocupante es la masacre de pibes de los barrios. Y me parece que, sobre todo, la no intervención del Estado en ese territorio. Vos tenés ahora un problema grave en la zona del Fonavio de Barrio Municipal, en zona sur, donde hay dos bandas peleándose, donde en 70 días hubo 3 muertos y 10 heridos de bala, donde hay una escuela donde los pibes no pueden ir al recreo. Y en esa situación vos veías imágenes de la policía replegándose cuando ingresa al barrio y no interviene. Entonces las bandas se siguen peleando. Diego, vos de algún modo impugnás la dirección política que ha tenido el gobierno provincial respecto a cómo conducir la policía, el grado de profesionalismo, la concepción. ¿Qué es lo que impugnás de algún modo a la vista de los resultados? O todo, digamos. Yo creo que ha habido un tiempo en donde el Ministerio de Seguridad la anguidecía y le diría soportó nada más que quedarse. No hubo otro avance. Luego hemos tenido una cantidad de vaivenes en materia de planes de seguridad. Primero, la creencia de que había un plan de seguridad. Eso es un gran problema. Porque cuando uno cree que tiene un plan de seguridad, bueno, cree que es un plan de seguridad. No, en realidad nunca lo tuvieron el plan de seguridad. Y entonces se instalaron en un plan de seguridad que no lo era. El plan de seguridad era salir corriendo a Buenos Aires a buscar a la gendarmería. Entonces, mientras más rápido se llegaba a Buenos Aires o atendían el teléfono en Buenos Aires, era el único plan de seguridad que tenía. Y la cantidad de gendarme, ¿no? Simple la discusión que venga más. Y la cantidad, hasta que un punto, después de una cantidad de hechos, te diría, que nos metían en un vocabulario propio de Medio Oriente, tuvimos una intervención federal en materia de seguridad que todavía mucha gente está reclamando, como que se queden. Por favor, se queden. Porque hoy en día hablar de la existencia, de la presencia de fuerzas federales es un alivio para muchos. Cuando en realidad nosotros tenemos que aprender... A vos te mandábamos salvavidas. Ahora vos tenés que aprender a nadar en materia de seguridad porque es una responsabilidad del gobierno provincial. Ahora, yo digo, las voces de parte del Ejecutivo Provincial muchas veces señalan que en realidad hay una realidad del narcotráfico nueva en el mundo, nueva en la Argentina y nueva en Rosario, que es la que está produciendo básicamente el estado de cosas. Esta interpretación política, ¿cómo la ven? Bueno, primero que yo desconfío, o sea, durante mucho tiempo hubo un relato que se basó en la causa de los monos, donde mostraban a una banda como el Eje del Mal, era una banda que operaba desde hace 20 años en el territorio, que tenía disputas, pero las disputas territoriales hacen, cuando no interviene la policía ni la justicia, que determinadas personas tengan fuerza y poder en el territorio. La banda de los monos es una banda que trafica drogas, pero no tiene nada que ver con los exportadores de droga, por ejemplo. Vos tenés causas judiciales de, o qué sé yo, en el mismo caso de Delfín Zacarías, lo agarran cocinando 300 kilos de cocaína y eso pasó desapercibido en los medios porque no tenían estas características del morbo, donde había gente de las flores que de pronto tenía propiedad o tenía plata, y con eso y con un entretenimiento diario se trató de mostrar que el problema de narcotráfico, los narcotraficantes venían en un plato volador, habían bajado en Santa Fe porque sí, y no es así. Una banda que opera hace 20 años, como muchas otras, no es la más grande de narcotráfico si vos los comparás con todos los exportadores. Hay una lista interminable, no me voy a poner a hablar específicamente de cada una de las bandas, pero el tráfico en esa banda es menor. El problema del narcotráfico es un problema en todo el mundo, Estados Unidos fracasó con su política, no lo digo yo, está estudiado, del combate o la pelea del narcotráfico, pero nosotros no podemos decir que la inseguridad en Rosario se produce por el tema del narcotráfico. Hay las muertes, cuando vos analizás las muertes de los pibes, no tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver algunas y otras no, no es el fenómeno del narcotráfico que trajo. Sí, está muy visualizado como que es el fenómeno principal. Exactamente. Silvina, se nos va el bloque, digo, por favor contanos qué pasó con una jornada muy importante que hicieron en estos días a partir de los periodistas de la ciudad que tienen graves problemas, vienen teniendo graves problemas para llevar a cabo su trabajo, que han sido víctimas de situaciones de violencia, se ha constituido un protocolo de trabajo, contanos. Sí, nosotros después de que Patricia Bullrich anunció un protocolo, le sacamos el nombre del protocolo, se llama Guía para minimizar riesgos en el trabajo periodístico, que no es nada más que una sugerencia de cómo nosotros creemos que vos podés minimizar esos riesgos al entrar a un barrio. Cuando vos hablas con periodistas mexicanos o colombianos que no tienen absolutamente nada que ver la realidad con la de Rosario, acá estamos en un estado larval de amenaza, si querés ponerlo de alguna manera, ellos te hablan que los riesgos en el periodismo son directamente proporcionales a la precarización laboral y a la falta de capacitación. Entonces, en esos dos ejes trabajamos. Pero sí, vos tenés que ir a un barrio, básicamente nosotros lo que pensamos, quien presentó el protocolo fue uno de los mejores periodistas policiales que hay, que es Cristian Alarcón, que explicaba que vos tenés que tener un contexto en ese territorio donde vas, tener información, buscar a alguien para poder ingresar sin tener mayores riesgos. Pero también hablaba de que se está hablando de cómo es tu seguridad en el barrio. Si vos vas a un country y pretendés entrar, filmar y hacer lo que quieras, te van a sacar de las pestañas todos los empleados de seguridad y te van a decir, acá no entrás, querido. Cuando vos vas a un barrio, creés que podés hacer lo que querés sin tener en cuenta por ahí el respeto a las personas que están involucradas en eso o que no quieren salir en cámara o que por ahí tenés que entrar de otra manera para poder hablarles. Digo, tener en cuenta todas esas características. Diego, tu trabajo de receptar en el Consejo toda esta problemática de un montón de sectores, ¿a dónde sentís que lo conducís? ¿A dónde va eso? Bueno, yo creo que en una ciudad que tiene estas circunstancias, esta situación, obviamente el Consejo Municipal se transforma en una especie de primer mostrador en donde el vecino cuando no encuentra salida y realmente va a la comisaría y la comisaría le dice vení mañana o el centro territorial de denuncia atiende en horario comercial, no atiende en horarios nocturnos y cuando la inseguridad tiene también obviamente su pico en algún barrio. Van a la comisión de seguridad y en realidad lo que hacemos es no solamente una cuestión de darle publicidad a una situación sino también de generar puentes con el Ministerio de Seguridad y muchas veces esos puentes generan resultados y en otras el puente se rompe. Tratamos de que nunca se rompa un puente en este tema porque el vecino requiere del alivio de que hay alguien que está por él pensando en la seguridad por lo menos de su entorno. Entonces yo cuando escucho las guías es una tentación que tenemos todos. Es decir, nosotros recibimos los farmacéuticos un día, otro día vienen hasta los cementerios a plantear el tema de la inseguridad y otro día vienen los docentes. Fíjate lo que yo te decía con los docentes, la seguridad no se puede fragmentar en pedacitos, se requiere de una situación integral, de un plan integral de seguridad. Si hay presencia policial es presencia para todos, si hay videovigilancia y monitoreo por parte de la ciudad es para todos. Está muy bien que cada disciplina, como yo coincido plenamente, tenga su particularidad, su expertise. Ahora, nosotros estamos en una ciudad donde la desesperación muchas veces del vecino hace que busquemos una, desde los taxistas, los colectiveros, cada uno con una solución, con una práctica. Y entonces llegamos a un punto en donde te decía lo de los docentes, por ejemplo, vos fíjate, que el vecino común diga lo que decimos todos, mirá, no sé si vale la pena hacer la denuncia. Ahora, si una institución dice, no puedo hacer la denuncia, y lo dice públicamente, es otro punto, porque dice, no puedo hacer la denuncia porque si la hago, tengo empresarias, porque no puedo abrir el lunes. A mí me pareció que eso significó un cambio de paradigma. Profundo, profundo. Porque una cosa es que un vecino descrea o tengamos que ayudarlo, acompañarlo. Otra cosa es cuando una institución sale a decir, tal funcionario se equivoca, yo no lo llamé. Y llamarlo es un estigma. Entonces, la ciudad está en un punto en donde si no tenemos una respuesta integral, por pedacitos nos va a ser muy difícil. Se nos fue el tiempo, seguimos otro día y es muy interesante. Gracias a los dos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias.